Él viene de Bolivia Con todos ustedes en vivo desde San José, Costa Rica Él es Matamba Toma tu cruz y sígueme Perseverarte, sé más fuerte Que no se apague tu fe Persiste contra la corriente Toma tu cruz y sígueme Perseverarte, sé más fuerte Que no se apague tu fe Persiste contra la corriente Temor y tribulación Pues vienen contra ti los garros de Babilón No temas, dijo a Moisés mi señor Y a todos el mar se los trago Pues tendrán sus paganos que siembran la maldad Más para los santos le aguarda prosperidad Recuerda, nos protege su majestad Ningún arma aportada contra ti prosperará Después de la tormenta nace un nuevo día Que en el camino de la vida Ya nos guía Después de la tormenta nace un nuevo día Que en la batalla de la vida Ya nos guía Resiste, mantente en pie Recuerda en tierra que has puesto tu fe Resiste, más que vencedor Nos guía, el león conquistador Nos guía, el león conquistador Nos guía, el león conquistador El león conquistador El león conquistador El león conquistador Toma tu cruz y sígueme Perseverarte hace más fuerte Que no se envague tu fe Persiste contra la corriente Que no te detengan los placeres de esta vida Ellos ganan al mundo pero su alma está Pues tu paciencia será retribuida En el jardín de la vida Y no te desvíes por el camino del infío Espera tu tiempo, no hay justo que esté caído Ancha es la puerta y ancha es el camino Que lleva la muerte y a muchos han destruido No, no Después de la tormenta nace Nace un nuevo día Que en el camino de la vida Después de la tormenta nace un nuevo día En la batalla, en la batalla, en la batalla De bien rey Resiste, maten que debía Recuerda en quien has puesto tu fe Persiste, maten que debía Nos guía, el león conquistador Nos guía, el león conquistador Nos guía, el león conquistador Nos guía, vela ya el cancara Vela ya el cancara El mundo El manzacero de la lluvia El manzacero de la lluvia El manzacero de la lluvia Cristo Jesús Cristo Jesús El único camino La verdad Y la vida Resiste El manzacero de la lluvia Y todo el mundo Y todo el mundo lo desea Resiste Maten que debía Recuerda en quien no has puesto tu fe Persiste Más que vencedor Nos guía, el león conquistador 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 La lluvia, el león conquistador Y Anetín El manzacero de la lluvia Y él Todo el honor, la gloria y el poder Sean para el único rey Vamos que ha salido al sol Escúchala, sabes cantar Bajo este cielo Y bendición Y al ver esta hermosa creación Respiro Vamos arriba que hay que sentirse bien Levanta tu corazón Levanta tu corazón, mueve los pies Sacude la tristeza que invade tu sol Y una cama está tocando este novedad Oye, viva vibración Ahora vibra las penas Más allá en el corazón Escucha bien Prende la luz de ella en tu interior Te esperas, vamos a irte al amor Aire 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 Bailando reggae me siento aire 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 A pesar tu calor me hace sentir aire 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 No hay nada más que pueda faltarme Tengo tu luz y tu amor El sol, la arena y el mar El sol, la arena y el mar Vamos que ha salido al sol Escúchala, sabes cantar Jaramosi, Jaramosi Saca en la vida de aflicción Pero permanecer Cristo Miras tu decisión Cámbiale un switch a tu corazón Y esparce tu luz y tu amor Contra la creación Sin aire Bailando reggae me siento aire Sin aire Bajo el sol, tu calor Sin aire Y no hay nada más que pueda faltarme Tengo tu luz y tu amor El sol, la arena y el mar El sol, la arena y el mar Costa Rica Y toda la gente en sus casas Aquí se alaban Aquí se alaban Jesús, Cristo el Señor Aquí en Costa Rica y en el mundo también Alabando a Cristo, único rey Siento el aire Siento el aire Cántalo bien, hermano y siéntalo también Siento el aire Conciencia de paz y de amor Aire, aire Siento el aire No hay nada más que pueda faltarme Tengo tu luz y tu amor Tengo tu luz y tu amor El sol, la arena y el mar El sol, la arena y el mar El sol, la arena y el mar Aquí en Costa Rica y hasta Nueva York Bolivia, Argentina y hasta El Salvador En un solo amor, en un solo amor Proclamando a Cristo el Señor Loco ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente para que llegue a todo el mundo? Yo quiero que lo vibren en sus casas también Espero de que todos lo estén pasando bien Hoy día Costa Rica ya no es solamente Costa Rica ¿Usted sabía eso? Ahora Costa Rica se ha convertido 184 países y más Hoy día no solamente estamos cantando en una nación Es una nación hecha mil banderas Eso solamente lo puede hacer ya Cristo Jesús Él en el árbol de la vida une Los frutos más hermosos Yo quería decirle El sentimiento aire No es nada más que la palabra ¿Usted escuchó que la palabra dice Ama a tu hermano como a ti mismo? ¿Sí? Hay un término que anda ahí diciendo Rasta I and I ¿Usted sabe lo que es eso? Yo y yo Yo y yo ¿Cómo es yo y yo? Eso mi hermano Usted es un egocéntrico No, 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 no Si vamos a la palabra Y yo me veo reflejado en ti Y tú te ves reflejado en mí ¿Cómo yo puedo hacerme daño a mí mismo? Porque ama a tu hermano como a ti mismo ¿Cómo yo puedo lastimar a mi hermano? Yo tengo que bendecir a mi hermano Tengo que bendecir a mi hermana Tengo que bendecir El llamado es bendecir Adoradores en espíritu y en verdad Eso es lo que hay ¡Bende tu amor de Dios! 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 En él está mi esperanza Y cuando mi confianza Y verdadero En él está mi confianza Sigo adelante más camino de la mano de Dios En él está, cuando me se puede Porque es mi confianza En él, si es mi verdadero Aquel que ya ha sido coronado el cordero El que con poder murió la vista A los ciegos que vienen Va bautizando con fuego El que por amor su vida vio en un maquero Cuyo sacrificio le dio vida al mundo entero El que al tercer día se levantó de entre los muertos ¿Quién tiene poder para? Cuando mi confianza Y verdadero En él está mi confianza Sigo adelante más camino de la mano de Dios En él está mi esperanza Y cuando mi suena Mi fe Hérmanleza mi confianza Y sigo adelante más camino de la mano Hermano, escucha mi mensaje No aguanto la calma Para toda la basura que está haciendo Babilonia con las almas Y va fabricando más armas Para matar y matar Y así dejar más familias Escucha Ya viene el juicio contra ti, Babilón De vencer al cordero en el bache de Armagedón El libro sagrado ya lo profetizó Que era el diablo maligno con todo su saquito Y cuando mi fe El fiel y verdadero En él está mi joyas Y sigo adelante más camino de la mano de Dios De la mano de Dios Cuando mi fe El fiel y verdadero En él está mi confianza Sigo adelante más camino de la mano de Dios Todos los que caminan con la mano del rey Todos los que caminan con la mano del rey Manos arriba Manos arriba A la de tres Uno Dos En alabanza No dan, no dan, no dan, ya, ya es también Listen a ti Entra entre las nubes y todo ojo Le veá Y una multitud innumerable lo acompaña Estas son aquellos cuyos nombres están Escritos en el sagrado libro de la pica Y una multitud innumerable acompañará Tu nombre, mi nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, Cristo Jesús Alfa y Omega, Alfa y Omega, Alfa y Omega Cargando el mensaje del Rey, cargando el mensaje del Rey El mensajero de la, el mensajero de la, oh, 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 oh. Oh, yeah. Yo quiero ver a todo el lugar explotando en alabanza para el rey. Oh, yeah. Tío. Conquering Lion 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 El rey de reyes y señor León conquistador ya está pago En lo alto de las montañas hayan De los siglos, de los siglos No te daré mi corazón porque ya, ya me da fuerza Me da seguridad y tranquilidad sobre la pormenca En sus palabras yo meditaré porque mi fe se alimenta Solo mi rey me desistirá Mi rey libertador León conquistador Puedo ver tu resplandor Mi león conquistador ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!